Vean esto, no, no mames, uff, uff, ya ando valiendo burger, no lo negaré, no, si estamos adentro de una película de acción, uno ve los documentales de National Geographic y dice, ay, tan bonitos, uno los vive y dice, qué dolor, esto duele. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dice en Ruta, yo soy Edy, Nati, bienvenidos también a nuestra nueva sección desde mi carpa, como pueden ver, donde reaccionamos a diferentes viajeros y en esta oportunidad vamos a reaccionar a un viajero mexicano que anda conociendo las Torres del Paine en el sur de Chile. Vamos a ver, vamos a ver, no conocemos las Torres del Paine, así que vamos a ver. Siendo chilenos. Sí, pero es un deseo que queremos cumplir alguna vez, creo que todos los chilenos tienen que conocer en algún momento. Esa es la gracia de este video, que vamos a ver la visión de un extranjero, en este caso un mexicano, de las Torres del Paine. Nosotros como chilenos tenemos más conocimiento un poco de de qué se trata, vamos a ver qué le parece y bueno, no hay nada más que decir, vamos con el video. Amigos, amigas, la emoción es latente, es evidente, estoy de verdad muy muy hypeado por este aventurón que estamos por tener. Hoy vamos a subir a las únicas emblemáticas, legendarias Torres del Paine. Así es, hoy es el día, lo he esperado, que lo he esperado mucho tiempo, lo he dejado guardado en mi lista de viaje ya un buen rato. Vamos a subir hasta el mirador donde se puede apreciar de la mejor manera para tener esta singular vista tan emblemática, tan bella. Uno de los grandes símbolos chilenos al punto en que están en su billete de una luca de mil pesos chilenos. Pero bueno, ¿qué me ocurre? Demos tantito contexto, ¿dónde estamos? ¿De qué se trata toda esta emoción? Nos encontramos al sur de Chile, en la zona de la Patagonia. A toda esta región se le conoce por muchos investigadores como el fin del mundo, con toda razón, porque estamos de verdad cerca de la Antártida. Estamos muy muy abajo en nuestro planeta. Las temperaturas aquí se ponen de verdad heladas, muy muy frías. ¿Y qué son las Torres del Paine? A ver, muy resumido, son tres torres, tres grandes formaciones muy impresionantes de granito. Granito, así es, la piedra súper resistente, que tal vez conocen porque con ella se hacen barras de cocina, baños muy elegantes. Es una piedra de verdad hermosa, preciosa, cuyo color depende mucho de cómo le dé el sol, desde qué ángulo la estés viendo. Así que, ¿de qué tonalidad en específico vamos a ver las Torres del Paine hoy? Ese es un misterio y es parte de lo hermoso de esta aventura. Las Torres del Paine fueron nombradas como la octava maravilla del mundo natural en el año de 2013. Y se llaman Torres del Paine porque a toda esta región sur le llamaban Paine los nativos de la región. Los nativos son los Aonikenc o bien llamados Tehuelches por los Mapuches, que son otros nativos de la región. Que de igual manera significa gente del sur, personas de la parte baja del mundo. En el camino posiblemente vamos a ver muchas aves, de verdad demasiadas especies de aves. Podríamos ver también guanacos, que son como las llamas más fuertecitas, más fit. E incluso se podrían ver, una muy pequeña posibilidad, pero se podrían ver pumas. Ok, entonces si vemos un puma, miren, corremos, nos escondemos, no queremos ser devorados. Pues bueno, suficiente. No, 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 correr no, son cazadores. No puedes correr viendo un puma. ¿Qué hay que hacer a ti si te aparece un puma? Vas a ser muerto. No, hay que hacerse más alto que el puma. Exacto. Grande, 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 grande. Hay que levantar los brazos, ojalá sacar una polera, hacer mucho ruido. Suelta arriba tuyo y hacer así. Vamos, vamos puma. Sí, sí, o sonido fuerte. Y alejarse siempre mirándolo de frente. A los ojos. Y alejarse lentamente. Lentamente. Y si ya no te sirve eso, morir. Pelea, lucha, lucha hasta el final. No, nunca hay que entregarse. Eso es verdad. Eso es verdad. Si alguna vez te ataca un puma, tenéis que enfrentarlo directamente, cuerpo a cuerpo. Lo mejor es luchar. En serio, lo mejor es luchar. Lo mejor es luchar. Sí, pero no te va a atacar. No te va a atacar. Por dejarte las zonas vitales y no es un animal de pelea. No. O sea, va a tratar un poco y después se va a ir. Y no te va a atacar porque sí, ¿no? Si que tú te cruces y estás con su cría o está herido, es por defensa. Pero si no, no te va a atacar. Sí, no hay que rodearlo, no hay que molestarlo. No. Porque ahí puede atacar y ahí puede ser mortal definitivamente. Uno es el que te está metiendo en su hábitat. Sí. Así que respetarlo y él te respeta. Sí, mirarlo desde lejos. Ojalá no intervenir en su zona de movimiento. Y pedir ayuda. Ayuda. No, pero correr no Lucito, no es la solución. Va a ser una presa fácil. Introducción, no se diga más. Que comience esta extensa caminata que va a ser de unas 3, 4 horas de ida y otras 3 de regreso. Va a ser un día intenso, va a requerir de mucha de nuestra condición física. Se denomina como una aventura, como una caminata de dificultad alta, ¿ok? Hay que mencionarlo, hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Y pues nada, sobre todo estoy muy, muy emocionado. Y como siempre se los digo, muy honrado de poder compartir esta aventura con todos ustedes. Pues vamos, vamos, las torres del Paine nos esperan. Vamos a darle. Uy, ahí se ven a lo lejos. Vean esas bebés, ¿eh? Traje mi lente de alto alcance, por cierto. Vean eso, ¿eh? Vean, este es un poderoso. Uy, ya empezó a hacer más frío y esta es la muestra. Vean. ¡Hielo! Nico, ¿crees que encontremos nieve arriba o no? Es posible. Es posible. ¡Uy! No mames, me ando resbalando. YouTuber Luisito Comunica se resbala en el hielo. Se lastima tratando de llegar a las torres del Paine. No, sí, es loquísimo. Es evidente que ya está haciendo más y más frío. Sin embargo, yo siento, pues me siento en calor. Uf, de la extensa caminata. Aunque mis manos, eso sí la están resintiendo. Miren qué delicia. Justo ya nos estaba dando sed. Y que nos encontramos con este riachuelito, con este paso de agua. Esta agua es obviamente muy, muy limpia, pero es muy fría. Esta agua, piénsenlo, es directamente de los glaciares. ¡Wow! Sí saben cómo las marcas les encanta así de que, ¡ah, nuestra agua! Embotellada, directo del glaciar. Carnal, yo la voy a tomar directito. Casi, casi besando el hielo. ¿Sabes qué tal? A ver si no me resfrio por probar esta agua. ¡Ah, qué fresca! Está riquísima. De verdad está muy rica, pero ¡wow! Está helada, helada, helada. De verdad que mi mano lo está resintiendo. Pero está riquísimo y está buenísimo saber que si te llegas a perder por aquí, sí te puedes encontrar con riachuelitos directo del glaciar. Deshidratado, no vas a morir. ¿Quieren otra demostración del frío que hace aquí arriba? Vean cómo esa cascadita se congeló. Es puro, puro hielo. Y yo agarrando el agua como si nada para tomármela. Mi mano lo va a resentir al ratito. Y chequen esto curiosísimo aquí. Y la grama, el pasto, el césped, como sea que le llamen. Vean, se congela. Miren cómo todo es hielo. Puro pasto, pura grama congelada. Está de verdad loquísimo. Ya falta poco. Ya nos debe faltar menos de la tercera parte para llegar al mero, mero mirador. Y contemplar las torres del sur, las torres del Paine. Hora de rellenar la botellita de agua con el agua más fresca del mundo. Directo de los glaciares. ¡Ah, qué frescura! Miren eso, ¿eh? De la comercial de marca de agua ahí. Aquí les va un dato muy curioso que acabo de aprender sobre la Patagonia. Y es que en efecto nos surge la duda de por qué este nombre, ¿no? Patagonia. Y una de las teorías que existe es que cuando los colonizadores llegaron, se fijaron que en el suelo había unas huellas de verdad grandes, ¿no? Así os decían, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estas huellotas? ¿Qué son estas patotas? Y es que, curiosamente, los nativos de esta región eran mucho más grandes que los, llamémosles, colonizadores. Estamos hablando de que en aquellos tiempos el europeo colonizador promedio tenía una altura de un metro cincuenta. Eran más pequeños que el ser humano actual, el ser humano moderno. Y los de esta región medían un metro ochenta, incluso un metro noventa. Entonces para ellos era como, wow, qué hombres tan grandes, qué humanos tan altos, qué patotas tan grandes tienen. Y por eso una teoría nos dicta que por eso esta región se llama la Patagonia, ¿no? Porque estaban patones. Llevamos once kilómetros, poquito menos, falta un kilómetro más. Así que redondémosle en que son doce kilómetros de ida, faltan otros de regreso. Tengamos ya a partir de esta zona especial cuidado con el hielo negro. Que el hielo negro es cuando el lodo literalmente se congela y es extremadamente resbaloso. Uff, me menjando, valiendo burger, no lo negaré. Ya estamos cansados. Y pasó algo muy chistoso ahorita. Y es que alguien me dice, venga, venga, así se puede. Y yo ya voy cansadito. Y me dice, tranquilo, que hasta he visto que grupos de pendejos suben. Y yo acabé, y yo este brother me dijo pendejo. Y ya luego entré en razón de que aquí en Chile le dicen pendejo a los niños. Así de que, ah, mira esos pendejitos, mira esos pendejos. Entonces se refería a que ha visto a grupos de niños subir. ¿Por qué se llaman pendejos, Nati? A los niños acá. ¿Qué son los pendejos? Que podría decir altas cosas. ¿Qué son? Podría decir altas cosas. Esa palabra tiene múltiples palabras. ¿Por qué se le llaman pendejos a los niños? No sé. ¿Te digo lo que pienso yo? ¿Por qué? ¿Lo que tengo entendido yo? Los pendejos son esos pelos púbicos. Ah, sí, por eso. Pero es chiquitito. Sí, por ejemplo, este pelo largo. Basta, 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 sigamos. Pero puedes ir a ver pendejos largos. A ver, a ver. Sigamos. Me gusta mucho cómo hablan los chilenos. Me dijeron que ahorita que lleguemos debo de decir... Espérate, ¿y pendejo en México qué significa? No sé qué significa. ¿Qué significará pendejo en México? ¿Cómo? ¿Pendejo? ¿Tonto? ¿Alborotado? ¿Tonto? ¿Suben alborotado? ¿Cómo no? No, si un chilenos le dijo que eres pendejo. ¿Que eres pendejo? ¿Qué significa pendejo en México? Ah, no sé. Es como... ¿Boludo? ¿Como en Argentina? ¿O no? ¿Tonto en Chile? ¿Tonto en Chile y todos los países? Hueón, tenés que decir hueón. Hueón. ¿O no? No sé. No sé qué es. Bueno, si alguien sabe lo que significa pendejo, por favor, póngalo en los comentarios. Pero pendejo, concepto mexicano, digamos. Pero no es chileno. No, es chileno también, pues sí, ¿sabes? Si piensan... Sí, sí, a lo mejor hay otro significado. A lo mejor tiene otra concepción de pendejo en Chile. Que no viene de pelo. De pelo chico, de... ¡Jajaja! ¡Uy! Aunque ahorita que lleguemos, debo de decir, me cago che. ¿Ok? Es desde la región de Patagonia, me cago che. Me impresiona algo, me cago che. Y no, no, es que ni siquiera tengo que llegar hasta arriba para decirlo. Tan solo tener esta vista, a donde sea que voltee, me hace decir, en efecto, me cago che. Ay, men, men, men. Ahora sí, este escenario está de la película de perdidos en la nieve. Vean esto. No, y sí ya. Elo aquí, eh, elo. No me pongo la chamara porque tengo calor corporal. Por el sudor y demás. Pero en las manos lo siento cada que inhalo aire. Lo siento. No, si estamos adentro de una película de acción. Uno ve los documentales de National Geographic y dice, ay, tan bonitos. Uno los vive y dice, qué dolor. Esto duele. Chócalas. Chócalas. Último jalón. Chócalas. Venga. Último jalón. Ahora sí, ahora sí. Los guías llevan diciéndonos todo el trayecto. Último jalón, último jalón. Faltan cinco minutos. Ahora sí, último jalón. Faltan cinco minutos. Ahí están. Ahí está el mirador. Ahora sí, llegamos. Me está temblando la mano. Esto está precioso, preciosísimo. Los guías nos lo aconsejaron. Guárdense el sándwich para hasta arriba. Y lo aconsejaron bien. Nunca, nunca un empareado me supo más rico en mi vida. Tenía muchísima hambre. Tenía muchísima sed. Claro que ya me dio un buen suerbo de agua fresca. El sándwich más sabroso que he probado en mi vida. Aquí en el sur de Chile, en una de las experiencias más bellas que he vivido. No la estoy exagerando, no la estoy exagerando. Las torres del paine y el emparedado de pollo. Ahora sí ya, descansadito. Ya asimilé bien todo lo que estamos viendo. Se las presento ante nuestros ojos las torres del paine. Hablemos de lo afortunados que somos de poder verlas con el cielo despejado. Me dicen que hay veces que uno llega cansadísimo después de horas y horas de caminar. Y las nubes te las tapan todas, no puedes ver. Somos muy afortunados de estar teniendo esta vista. Y bueno, chequen aquí. Claro que sí. Trajimos hasta arriba una botellita de Gran Malo. Delicioso, exquisito. Yo siempre les digo que el Gran Malo sabe mucho más rico. Frío, helado. Y nada más helado que aquí. Con el frío de la Patagonia, claro que sí. Salusita. Brindo por ustedes, brindo por los bellos momentos, brindo por las hermosísimas torres del paine. Ah, pues respiremos. Qué aire tan limpio, qué hermoso momento. Un privilegio, se los digo. Un privilegio poder compartirlo con todos ustedes. Ah, vivamos este momento. Aprovechémoslo, respiremoslo. Y a prepararnos porque falta una bajada larga, ¿ok? Faltan otros 12 kilómetros de bajada. No les miento cuando les digo que es de los lugares más preciosos que he visto en mi vida. Una obra de la madre naturaleza aquí ante nuestros ojos. Las torres del paine. Gracias Chile, gracias por tanta belleza. Y gracias mundo, gracias madre naturaleza. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera es que las torres del paine tienen dos circuitos. El doble B, que yo no sé si este es el doble B. No, no lo dijo. Que lleva hasta este mirador. Y el otro, el circuito O, que da la vuelta completa al parque. ¿Cuántos días se demora eso? Es eso más largo. Tampoco lo sé muy bien. No lo conozco a Torre del Paine. Pero él parece que hizo uno el doble B. Bueno, si alguien conoce Torre del Paine, que nos diga por favor abajo qué circuito hizo él. Porque yo tengo entendido que es más largo de lo que es con acampada y todo. Y no se ve que van con carpas para quedarse más bien. Pero iba a decir también que lo que dijo anterior, que tuvo mucha suerte en ver las torres. Porque hay mucha gente que sube videos. Es que eso es lo segundo que te quiero decir. Y que no se ven las torres. Pero eso es lo que quiero decir. Que al final las torres del paine son más que las torres finalmente. Es como es el parque completo. Las torres es una vista de, claro, de las piedras que pueden ser bonitas y puede gustar todo. No, pero el parque sí es mucho más complejo que eso. Es una vuelta completa a todo este macizo. Y que también creo que es maravilloso. Y que es maravilloso. No son solamente estas piedras, que es el ícono del parque finalmente. Y que también el sur de Chile también puede encontrar lugares hermosos. Sí, porque estamos... Sí, porque estamos hablando de la Torre del Paine. Estamos hablando de la Torre del Paine. Seguimos. Mira los colores. Mira esos colores. Noche. Uf, llegamos, llegamos. Éxito. Nos cayó la noche. El regreso estuvo algo escabroso por eso. Porque por más que había linternas y demás. La noche es muy negra. Es muy oscura. Sí, sí, sí. Fue toda una experiencia. Hicimos 10 horas en total. Entre lo que subimos. Nos quedamos ahí un rato y bajamos. También nos atrasó un poquito el hecho de que una compañera tuvo una pequeña lesión. Entonces eso sí que atrasó un poquito la travesía. Pero ojo, vimos a muchas personas que se lesionaban, que se caían. Personas que bajaban de plano ya como cojeando muchísimo. Con vendas cansadísimas. Sí, de verdad que, a ver, quiero aclarar esto. Aunque tal vez este sendero que hicimos, para un experto, o sea, así como, ajá, yo hago eso todas las mañanas y demás. Para una persona sin experiencia sí que es algo arduo. Sí que es algo duro. Sí que es algo demandante. Cerca de 24 kilómetros de montaña. Con cambios de clima. Con subidas, bajadas, caminos empedrados. Sí es algo demandante. Pero guau, qué bella, bella experiencia. Quiero felicitar también al equipo de Guardabosques, que conocimos a un par. Y de verdad se ve que les encanta su trabajo. Son muy apasionados. Y lo hacen de una manera muy, muy chida. Y pues nada, creo que con eso concluimos. Ah, por cierto, esta experiencia la hicimos con Hotel Grey, se llama. Ok, como que ellos nos trajeron de expedición. Y la verdad estuvo muy bien. Claro que sí, su mención merecida. Porque fue un gran, grato servicio. Hotel Lago Grey, me parece que es el nombre completo. Muy populares en esta zona. Y pues nada, recordarles una vez más que compartir este tipo de aventuras con ustedes es un placer, es un deleite. Y bueno, nos vamos porque de verdad que sí, ya la noche está dura, dura, pesada. Y por mucho calor corporal que agarramos ahorita con la caminata, yo creo que ahorita nos vamos a empezar a enfriar. Y va a empezar el frío duro, duro, duro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, ya saben, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Adiós! ¡Chau! Sí, al parecer lo que hizo fue el circuito corto. Pero no sé si el W3 es tu teléfono por ahí. ¿Cuánto dura el W3? Se ve, él, muy feliz. ¿Lo disfrutó? Sí, sí, se ve muy feliz. Se ve muy, muy feliz. No sé si lo había visto feliz en otros videos. Así como tan alegre. Que siempre lo ve alegre, pero hoy día como que se rolla por todo. ¡Me caigo! ¡Ah, no tengo tiempo! ¡Lo disfrutó! El circuito W dura de 4 a 5 días. ¡Ah, entonces hizo! Entonces hizo otro nuevo circuito. Qué lástima que no conocí la otra parte. Dicen que es maravillosa la otra parte. Es que a lo mejor tiene muchas cosas que hacer y ya tiene la agenda muy ocupada. Sí. Qué rico igual ver una experiencia desde... De un extranjero. De un extranjero. Alguien que quizás conoce un poco menos que nosotros. Que nosotros siempre nos resuena aquí el tema de las Torres del Paine. Hemos escuchado gente que ha ido, te cuentan. Pero alguien como de México que venga y conozca, me parece genial. Así como una visión diferente de las Torres del Paine. Y ojalá también todos los chilenos tuvieran la oportunidad de conocerlo alguna vez. Porque también es caro. Hoy no todos tienen acceso económico para ir. Sí. Y los que tienen acceso, que lo sigan cuidando. Ahí habló de los guardaparques que hacen una labor increíble. Cuidar el lugar. Enseñar a la gente que llega a que se lleve su basura. Que no prendan fuego. A cuidar a los animales, a los leones, a los fumas que están en peligro. Así que muy bien. Me gustó el video. A mí igual me gustó. Me gustó el video. Yo creo que vamos a seguir viendo videos de él. Porque creo que está en el sur todavía. Esperamos ir a las Torres del Paine. Esperamos ir alguna vez a las Torres del Paine. Y si ven nuestro video. Esperamos alguna vez a las Torres del Paine. Así que eso ha sido el video del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Si les gustó denle like. Si no, dislike. Suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Y activen la campanita. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video desde nuestra carpa. Chau. 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 Chau.